En un partido muy emotivo, efectuado en el Estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos, los Piratas marcaron primero una carrera en el tercer episodio. A cierre de este capítulo, los suraños igualaron las acciones hasta la séptima entrada, donde la nueva jornada de Elefantes anotó la segunda y definitoria para el éxito de los Cienfuegos 2 a 1. El triunfo se lo dedicó a Adrián Bueno y al revés corrió a la cuenta de Miguel Ángel Lastra en rol de relevo. Por los anfitriones destacaron a la ofensiva Daniel Pérez Pérez y César Prieto, con 4 y 3 hits respectivamente. Me siento muy alegre por darle la primera victoria en la semifinal de mi equipo. Me estuve preparando por el tiempo de este descanso por el Lío de la Juve y eso también para darle la primera victoria en mi equipo. Es un gran equipo, somos una familia y para nada. Yo hice mi trabajo hoy, mañana lo hará otro. Y voy a salir todos los días a él, lo mejor de mí para que el equipo gane y tratar de ser campeón, que ese es el gran objetivo que tenemos en estos momentos. Es un gran equipo y se merece el mérito también de ganar. Y nada, mañana vamos a salir a luchar el segundo para que eso se quede aquí en dos juegos. Tuvimos un pasito más, ya mañana es un juego nuevo, ir por el juego diario, ir por el aquí, no pensar en lo que pasó, en lo que pueda pasar. Y juego, juego, es la filosofía. Este martes a las 2 de la tarde, en el cuartel general de los Elefantes, se efectuará el segundo partido del playoff por el título de la zona occidental, de lo cual usted tendrá los detalles en un próximo reporte. Deportivo Primitivo González, Not Zorro. ¡Gracias! ¡Gracias!